bienvenidos a nuestro canal viajes y cocina y este día estamos acá en una de las arterias principales del lugar constitución donde todos los domingos se cierra a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía para realizar lo que es la famosa ciclovía en este caso pues todos los domingos se cierran para que vengan las familias a practicar ejercicio, bicicleta, patinaje, caminata hay diferentes actividades, hay clases de baile, diferentes tipos de golosinas un lugar muy visitado por personas, traen hasta sus mascotas a pasear pues este día hemos venido acá a compartir, tenemos acá nuestro coestrella, nuestro chefcito Marcos Castro también entonces espero que sea de su agrado el recorrido que les tenemos para este día y es así como damos inicio con nuestro hermoso recorrido en el Boulevard Constitución estando acá en la ciclovía un lugar donde podemos venir con toda la familia y disfrutar de este día de descanso nos dirigimos en este momento a la caminata allá para la famosa chulona de la Constitución homenaje allá a la justicia de El Salvador estamos debajo del puente que hace intersección con la Juan Pablo II y el Boulevard Constitución y esta es la zona donde dan clases de baile nos encontramos frente a las canchitas de fútbol rápido acá en la Constitución vamos a tener nos vemos en la dirección nos vemos en la EN camarga donde terminamos Por este día cierran esta importante arteria Para darle paso a la ciclovía Como pueden ver Vienen a pasear sus mascotas Bastantes personas caminando Muchas en bicicleta Pues este día tenemos acá Un juego para niños Para aquellos que les gusta brincar Y tienen exceso de energía Pues ideal para bajarles Todas esas calorías Que tienen internas Vamos pues dale Quiero ver En el aire ¿Qué? Y lo que no puede faltar La venta de chupusitas Este platillo típico de nosotros Acá especializado en El Salvador Hay que ponerle en el suelo Un fresco de horchata La venta de chupusitas Que te ven ¿Tú? 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 Ahí te llevo un parril Nada, es más De nada Un par de chupusitas Te va a comprar un par de chupusitas Este que nos sacó la navidad Sí, claro ¿Uno día 50? Ese es de coco De coco De morro De morro ¿Tú? No, ninguna ya bañada Son dos días Este es coco Y este es de morro ¿Y el otro de tu morro? ¿Cómo está ahorita? ¿Cuánto es un parril? ¿Cuánto es un parril? 35 y 50 ¿Cuánto es un parril? Un parril 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 agarrar esto pues como verán en este día aquí tenemos pintacarita las golosinas que nos acompañan los ricos panes hot dog los mata niños los sorbetes chorreados y tenemos el alquiler de bicicletas los aparatos para hacer ejercicio en la madrugada como pueden ver la calle cuenta con restaurantes tenemos aquí la pampa especialidad en carnes para los amantes las hamburguesas otra exquisita venta de pupusas estamos bien aperados con respecto a la alimentación acá hay mucho que comer mucho que ver visitar y seguimos avanzando y ya casi vamos finalizando vamos estamos por llegar allá al monumento acá en el boulevard constitución todavía tiene los restos de las fiestas navideñas su arbolito verdad y hasta acá nos encontramos ya con el monumento a la justicia acá en el boulevard constitución este es un lugar de sano esparcimiento como pueden ver podemos disfrutarlo y para 503 viajes y cocina chef marcos castro transmitiendo para nuestro canal espero que sea de su agrado si le gustó este vídeo este paseo no se le olvide darle like verdad compártelo con nuestros amigos y no se olviden suscribirse y